del bromatólogo. Mariana, ¿estás por ahí? Gustavo Noriga te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimo gusto, muchísimas gracias. No, por favor. Me acabo de enterar que es el día del bromatólogo. Te acabas de enterar, sí. Espero que empiecen a llegar regalos a partir de... Totalmente, ojalá. Ojalá, ojalá, sí. Comida en mal estado, ¿viste? Comida fuera de la heladera. Bueno, Mariana, la gente comenta qué es lo que se puede tener en la heladera, que es la cadena de frío. Hay un montón de cosas para hablar en términos de bromatología. Te quiero hacer una pregunta general. Después Martín, que es hipocondríaco y está muy pendiente de todo esto, te va a preguntar otras cosas también. Dale. Pero contame en qué estado está la bromatología hoy, digamos, ¿no? En la evolución de los últimos tiempos, digamos. Con tanto alimento ultraprocesado, con tantos condicionamientos que tienen de la industria alimenticia, digamos, ¿qué tan activa está la bromatología hoy? ¿Qué tanta atención se le presta? Mirá, yo creo que Argentina cambió muchísimo. Yo, digamos, que me dedico a la parte bromatológica hace mucho tiempo. O sea, un poco antes del 2000. O sea, ya es mucho tiempo. Ya son veintipito de años, ¿no? Sí, un montón. Y la realidad es que la visión argentina respecto a la bromatología cambió absolutamente con muchísima más información, capacitación. O sea, no tiene nada que ver desde la conciencia en los restaurantes, en las empresas de catering. Los comedores industriales ya tenían muchísima conciencia bromatológica porque, bueno, tienen una comunidad cerrada mucho más fácil que cualquier error se manifieste. Y creo que durante la pandemia, en parte, contribuyó a ponerle más atención y, por otro lado, generó algunos miedos un poco fanáticos, infundados. Pero, bueno, creo que muchas cosas quedaron y fueron beneficiosas. Claro, hay una conciencia mucho mayor. Y me interesó lo de los miedos más fanáticos e infundados. ¿Qué disparate, digamos, se te viene a la mente cuando decís eso? A ver, hay una cosa que yo discuto con todo el mundo y que es, este... A ver, ¿por qué no hervir los huevos? Y acá te mando una polémica que ya te digo, te van a llegar 850 mensajes diciendo que no es así. Me encanta. Te lo advierto que, por ejemplo, si yo pongo a hervir papas y pongo los huevos para hacer la ensalada de papas con huevo duro, los huevos los tengo que hervir en una olla aparte y tengo que tener una olla exclusiva para hervir huevos. No es verdad, decís. Entonces, a ver, ¿cuál sería el riesgo? Un riesgo de contaminación física puede haber, ¿sí? Porque si te rompe el huevo, que te va dentro de la papa y no lo ves, bueno, te podés cortar. Pero el riesgo no es por ser manela. Porque vos para, no sé, cocinar un huevo duro y que quede bien, por serán entre 8 y 10 minutos. Sí. La papa tarda 20. Claro. Sí. Entonces. El huevo está recontrahecho a esa altura. Sí. Además estarías contaminando con esa salmonella que por ahí está externamente, que no sería la única riesgosa, sino que también la que está adentro del huevo. Entonces, no es que va a permanecer en la olla. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me parece que es como una cosa muy loca que viene por un miedo al huevo. O sea, hay gente que le tiene un pavor total y otra que sigue haciendo mayonesa casera. Sí, claro. Es como que estamos con la alimentación, me parece que un poco extremistas. Claro. En todo sentido. Con esto de la inocuidad, a ver, si es por el tema de salmonella, la realidad es que si vos serviste el huevo 10 minutos, salmonella afuera no quedó y adentro tampoco, porque se pasebrizó. Por otro lado, el vegetal se sigue hirviendo. Entonces, si hubiera alguna, hubiera pasado, también la mataste. Sí, si se te rompe, busca la cascarita para después no lastimarse la boca. Ahí estamos de acuerdo. Está muy bien. Ahora, ¿cuáles son por ahí los errores más, o los riesgos, no los errores, los riesgos más comunes que vos ves que la gente todavía se resiste? Nosotros recién hablábamos, por ejemplo, de la carne picada en chicos, que muchos adultos relativizan la gravedad que puede significar darle carne picada a los chicos, porque no, lo hice en casa, lo piqué en casa. ¿Cuáles son los riesgos para vos más comunes que ves que la gente se resiste a renunciar? Mira, uno, por ejemplo, que yo lo vi bastante ahora con las comidas de las fiestas, que es tanto para el buitentoné como para el matambre, es que lo que tenés que dejar enfriándose adentro de la olla para que quede húmedo. ¿Sí? Sí. O para que no se oscurezca. Bien. Se puede, o sea, una vez que... La verdad que eso no es nada recomendable, porque hay un montón de microorganismos que se llaman esporulados, que no se mueren con la cocción. Cuando empieza a bajar la temperatura y te queda tipo a 30 grados, o antes, en realidad, porque se empiezan a reproducir tipo a los 45 grados, se reproducen como locos. ¿Sí? Entonces, como está dentro de una olla llena de agua caldo, eso no se enfría más, porque es una masa caliente con mucha capacidad calorífica que le cuesta mucho perder calor. Entonces, lo que hay que hacer es sacar el matambre o el... ¿Cómo se llama? El pelleto. Sí. Sí. Ahora que me van a criticar también por decir pelleto en vez de peseto. ¿Qué? Porque ya me pasó hacer y parta. Sigamos adelante con los palabras que uno usa. Este... Yo los... En cuanto se terminó de hervir, estaba hablando. Yo lo saqué, lo envolví bien en film. ¿Sí? Con lo cual, cuando... Y lo puse en la nadera. El caldo lo dividí en un montón de recipientes, porque el caldo para hacer sopa o para incluso hacer la salsa, ya sea el dittleton y el caldo de matambre, aunque no le haces salsa, lo podés guardar para hacer sopa porque tiene un montón de gusto. Este... Y lo enfrié por separado en la heladera en todos los recipientes planos. Claro. Entonces, ahí no tengo riesgo. ¿Por qué? Porque lo cocine correctamente, cuido que se enfríe rápido y después cuido la cadena de frío de esa comida ya cocinada para que los microorganismos que pueden haber quedado o la contaminación que le puede haber reingresado, no sé si tu recipiente está impecable, no crezca. Claro, claro. Porque el tema es no hacer crecer lo que pueda haber. Claro, claro, claro. Está muy bien. Mariana, para terminar, para no molestarte en tu día... Estábamos conversando antes de hablar con vos acerca de los restaurantes, que hay como una leyenda que dice que mejor no te enteres de lo que pasa en la cocina de un restaurante, y también al mismo tiempo decíamos que hay cada vez más restaurantes con cocina a la vista, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo restaurantes de alta gama, o sea, más cool, tienen la cocina ahí a la vista. ¿Cuál es el... si vos podés darme una evaluación de cómo están, digamos, los cuidados higiénicos, bromatológicos en los restaurantes en Buenos Aires? Mira, para mí realmente están cada vez mejor, porque antes que alguien tuviera un bromatólogo, en los restaurantes era como un secreto. Claro. Viste, nadie lo decía, se ocultaba, no se pasaba la información ni siquiera entre gastronómicos amigos. Hoy no pasa eso. Claro. Hoy no pasa eso. Vos pensás que además, a ver, toda la población que trabaja en Buenos Aires y en la Argentina ya desde unos años, tiene obligatorio el curso de manipulador de alimentos. Ajá, mira. O sea, en Capital está vigente, o sea, en Fun... Vigente está, salió en el boletín oficial, en el año 99. Mira. En el año 2000 ya se estaba aplicando en, como se llama, seguro en Mar del Plata. En el 2006, por ahí más o menos, o 2004, por ahí, empezó en Cava. Y hoy es una ley nacional. Claro. Entonces, sea más aplicable o no, ya con eso cambió un montón. Sí, sí, hay otra conciencia, hay otra práctica. Hay otra conciencia. Por otro lado, también hay otra cosa que seguro ayudó. Que bueno, por ahí, antes, para que tuvieras mala fama, tenías que salir en un diario, o sea, que alguien se tenía que enterar, alguien lo tenía que leer. Claro, ahora con las redes es otra cosa. Ahora te trachan en las redes. Claro, hay como un control de calidad muy exhaustivo y democrático. En general, claro, a ver, y es más, exactamente, o sea, hay mucho, o sea, todos están muy expuestos. Claro. Y cuanto más conocidos o más caro, peor. Exactamente. Esto es así. Y más expuesto está, por supuesto. Mariana... Más expuesto está y la gente por ahí más bronca tiene, ¿viste? Claro, claro, sí, sí. Te enterás. Como se dice con el dicho, la gente es mala y comenta. Sí, sí, te enterás. Yo creo que lo bueno. La cosa es así. Bueno, Mariana, te dejamos, te deseamos un feliz día, espero que empiecen los regalos, que tengas un buen año. Quiero recomendar tu Instagram, es Mariana Copman, con K, doble P y doble N al final. Ahí, bueno, está tu actividad de cocinera también, veo que hay un pelleto para hacer viteltoné, veo que hay de todo ahí y con buenas prácticas. Gracias, Mariana, ¿eh? Los oyentes, que salió mi nuevo libro, el Manual de Gastronomía Científica. Ah, excelente, sí. Que es de química culinaria. Sí. Que es la actualización, renovación y puesta a punto, modernizada, de los viejos manuales. Excelente, sí, del siglo XXI. Los invito a chusmear un poco las publicaciones de ese tema también. Ahí está, buenísimo. Gracias, Mariana. No, gracias a ustedes y que tengan un muy feliz año ustedes y sus oyentes. Muchísimas gracias. Ahí está, Mariana.